¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un año nuevo súper lindo y yo quería saludarlos en este video y presentarles a la invitada porque, como pueden ver, tengo una silla vacía junto a mí porque tenemos invitada especial a mi hermana, Roji. ¡Hola! Tal vez te estás preguntando, oh, he sacado un majo repetida, son dos auras, son dos majos. Bueno, ella es mi hermana, Aura Dania. Sí, sin L es, no es Laura, es Aura. Así es. Y bueno, como nos ven así de parecidas, somos así de diferentes en cuanto a gustos y en cuanto a todo en la vida, la verdad. Nos llevamos muy bien, pero creo que es por lo diferentes que somos, porque así no tenemos como nada de que pelear al respecto. Es como, a mí me gusta el deporte y ahí ya no es como... Eso es todo. Rogi, platícanos un poco de ti, a ti qué te gusta, a qué... no les va a decir su edad, porque de hecho, entre paréntesis, pongan en los comentarios quién creen que es la más grande de nosotras dos. Continuando, Rogi, ¿qué es lo que a ti te gusta, a qué te dedicas? Bueno, pues a mí me gusta hacer este... bueno, yo me dedico a hacer diseño. Este, nosotras tenemos un negocio donde hacemos playeras y sudaderas, tenemos una marca y justamente ahí me desenvuelvo como en la parte del diseño. A mí me encanta el diseño de moda, también me gusta muchísimo bailar y toda la parte de las artes. Así que como pueden ver, no, hacemos lo mismo, no nos parecemos en mucho, pero aún así eso es lo padre que hay entre nosotras, que nos podemos complementar en ese aspecto. Tenemos la eterna discusión, o sea, ya ven que todas las personas que bailan se pelean por declarar que el baile es un deporte. Nadie se pelea por eso, mucha gente se pelea por eso. Y yo le decía, claro que es un deporte, requiere mucho esfuerzo físico y bla, bla, bla. O sea, bailar no es un deporte, bailar es un arte y aquí está Rogi con quien se pueden pelear cuantas veces quieran y no van a ganar, ¿ok? Pero bueno, no es un deporte, requiere trabajo físico, nivel deportivo y atlético, pero no es un deporte, es un arte. Exacto. Yo lo sé, lo tengo bien grabado. El día de hoy traje a Rogi como invitada porque quiero lograr que esta serie que estamos empezando, este video, se va a tratar de mis pronósticos para el Super Bowl 54. ¡Boom! ¡Wow! Bueno, a mí me gusta mucho porque me parece muy divertido hacer los pronósticos del Super Bowl. Me gusta muchísimo el fútbol americano, yo le voy a los 49ers. Roñito, ¿a quién le vas? A los 49ers también. Sí, bueno, también le va un poco o le ha ido a los archienemigos de los 49ers, los Baltimore Ravens y a los Seattle Seahawks porque han tenido un buen diseño de uniforme. Está bien, cada quien le llama lo que le llama. Digo, o sea, a mí supongo que de alguna forma me llamaron los 49ers, pero justo el primer partido que vi de los 49ers fue cuando jugaron contra los Baltimore Ravens en un Thanksgiving y perdieron los 49ers y fue un gran partido. Pero bueno, ahí está. Justo traje a Rogi por esto porque es un tema que me gusta tanto que podría hablar mil anécdotas y mil recuerdos desde que me empezó a gustar el fútbol americano, que es de hecho la razón por la que hago videos deportivos o de difusión deportiva porque me enamoré del fútbol americano, me enamoré como de... Ok, bueno, será otro video que explique ya, 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 ya. Vamos a lo que venimos. Ok, aquí tengo... La imagen de los equipos que van a pelear, bueno, que están peleando ya un lugar por el Super Bowl 54. Bueno, para el Super Bowl 54. Y entre ellos están mis 49ers después de tantos años de sequía. Sí, nuestros 49ers, quise decir. Exacto, entonces, estos son mis pronósticos. Entonces, del lado de donde están mis 49ers, Rogi, por ejemplo, nuestros 49ers, hoy, bueno, este fin de semana están peleando los vikingos y los santos en el Wild Card Round y también están peleando los Cielos contra las águilas de Filadelfia. ¿Quiénes van a pasar de ahí? En el encuentro número uno que les comenté, que son los vikingos contra los santos, van a pasar los santos. Y en el encuentro de los Seahawks contra las águilas, yo, honestamente, estuve pensándolo mucho y yo creo que van a pasar las águilas. La verdad es que sí. Si nosotros, o sea, si los 49ers no hubieran pasado como la semilla número uno, o sea, nos hubiera tocado muy probablemente contra alguno de ellos en ese momento. y hubiera estado más complicado. Pero, la verdad yo sí creo que las águilas van a pasar, vienen de muy buena racha. Y cuando pasa, cuando viene, bueno, un equipo de buena racha, es como más fácil agarrarse de que, ah, la fuerza y así. Yo me fijo mucho en eso, de cómo un equipo se desenvuelve en playoffs. Que, obviamente, los Cielos, los Seahawks, yo los respeto nunca. O sea, sí hablo mal de ellos, pero aún así los respeto en ese aspecto. Así que, ¿quiénes vamos a ver? Mi predicción es águilas contra Packers y santos contra 49ers. Que ese va a ser un juego que, puff, qué bárbaro. Mark my words. Del otro lado vamos a tener, están los Tennessee Titans, que son estos de aquí. Ay, rayos, no pueden verlo, ¿verdad? Ay, ahí está. Los Tennessee Titans contra los Patriotas. Ese me costó mucho trabajo definirlo, pero... Por cómo ha jugado Patriotas, yo no lo veo. O sea, si Patriotas no viene fuerte... O sea, yo los respeto, los odio, pero los respeto. Si Patriotas no viene fuerte, fuerte, como siempre. O sea, si se desesperan, que es como yo los he visto en los últimos partidos, no pasan. Entonces, yo, la neta, o sea, lo estuve pensando mucho, pero sí me voy a ir con los Tennessee Titans. Y del otro lado están los Bills contra los Texans. ¿Por qué te vas a ir con los Titans? Ah, porque los Patriotas no... O sea, si ellos no vienen de una racha de Esther, como de ellos somos los ultracampeones, no ganan. O sea, como siguen siendo comandados por el Tom Brady. El Tom Brady. O sea, es bueno el dude, es bueno. Pero no tiene paciencia con él mismo. Así que no, no pasa. Del otro lado tenemos a los Bills contra los Texans. Yo digo que van a ganar los Bills. Los Texanos siempre llegan, pero nunca ganan. Y sí, también... O sea, ese no me costó trabajo, la verdad. Yo digo que van a ganar a los Bills. Entonces, de ese lado aquí vamos a ver a los Tennessee Titans contra los Ravens, los Ravens de Baltimore. Y a los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. Y entonces, esto se está poniendo realmente bueno. ¿Por qué? Ahí sí. Porque les voy a decir... Le voy a decir a Roger por el game. Los Sunbursts y Co-Foreigners van contra los Saints. ¿Quién va a pasar a la final de conferencia? Los... ¿Foreigners? La verdad, vamos a... Jimmy G, boom. Sí. Va a ser un juego difícil, pero sí van a empezar a los 49ers. Bueno, ese es mi crónico, ¿verdad? Y los del otro lado, las Águilas contra los Packers. Ese también me costó trabajo, pero... Yo... O sea, mi escenario es de que sea Águilas contra Packers. Y el juego campeonato, que es... ¡Híjole! Ese me costó mucho trabajo. Pero vamos a ver la conferencia, la final de conferencia. Los 49ers contra los Green Bay Packers. Eso es mi pronóstico. Y del otro lado, van a... Los Ravens le van a ganar a los Tennessee Titans. Porque, bueno, ahí en Baltimore hay un quarterback que parece... O sea, parece más corredor que quarterback. Pero eso afecta a las defensivas, como no tienes una idea. O sea, imagina que son un montón de gordos fuertísimos. Y que de repente un tipo, o sea... Literal es como si no existía... O sea, no sé cómo explicar cuándo lo ves correr. O sea, un día te lo voy a enseñar. Pero, o sea, es como si viniera así de que... ¡Ah, sí! Y de repente el otro... O sea, no... Es como si no estuviera, ¿ya sabes? Entonces, si no es una defensa fuerte contra la... La... O sea, es un tipo que corre. Es un tipo que corre. Es un tipo que corre rápido y muy bien. O sea, son unos cortes impresionantes. Los Ravens pasan a la final de conferencia. Y del otro lado está Patrick Mahomes. El quarterback de los Kansas City Chiefs. ¿Te acuerdas que antes... El que es muy joven, ¿no? El que es muy joven. Sí, ya se lo entendí. Pero es que antes estaba a Dick Smith. El que era el quarterback de los... Ah, de los 49ers. Que siempre me echó tan bueno. Pero yo pienso que lo único que logró sacarle su potencial así manchín fue Jim Harbaugh. Pero bueno, este... Continuamos. Final de conferencia. Que va a estar buenísima. Yo sí pienso es mi apuesta. Ravens contra Kansas City Chiefs. Y ahora sí, a llenar el último grand spot. ¿Quién va a ir al Super Bowl 54? Pues miren. Este es mi pronóstico. Super Bowl 54. 49ers contra Baltimore Ravens. Y entonces se repetiría la final que fue el último Super Bowl de los San Francisco 49ers. Antes de que viniera como el tiempo de transición. Pero ahora ya, o sea... Lloro mucho. Oye. Sí lloré. Pero bueno. Esos son mis pronósticos. Me encantaría saber los tuyos. Déjalos en los comentarios. Rollito, ¿qué opinas de estos pronósticos de Super Bowl 54? Ah, pues no sé. O sea, está interesante. O sea, sí me acuerdo un poco de ese día. Estuvo loco. Y la verdad es que sí me gusta. O sea, como ver uno que otro partidito. Una, dos veces al año. Muy bien. Excelente. O sea... Va a estar bueno. La final de conferencia ya es Super Bowl. Pero bueno, gracias. Gracias. Gracias, Rolli, por acompañarme en este video. Y bueno, no se pierdan en el siguiente video. Que va a ser una guía tutorial para poder ver estos videos. Para que se los puedas enseñar a tu hermana. Que a lo mejor no le entiende mucho. O a tu abuelita. O a tu novio. O a tu novia. O a quien tú quieras. Entonces, bueno. Son tres cosas básicas. En el siguiente video. Que debes saber sobre el fútbol americano. Para poder ver un partido. Así que bueno, yo soy Maja Rey. Y nos vemos en el siguiente video. Ay, 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 es mi hermana. Rolli. Y nos vemos en el siguiente video.